Bienvenidos a mi primer video del año Lo dijiste muy pegado a lo del otro Coño, coño Bienvenidos a mi primer video del año Bueno, y no deben estar entendiendo mucho lo que está pasando Básicamente, hace un par de años decidí Recopilar todos los videos de un año solo Cuando terminaba el año Y en 2021 eso se me complicó En 2021 me excedí un po... Chupale, chupale, chupale En 2021 me excedí un poquito con los videos Y mientras los hacía pensaba Esto no lo voy a poder recrear a fin de año Cada video que hacía yo decía Esto va a ser imposible, me voy a querer morir No solamente por el tiempo que me llevaba a cada video Sino también por la economía Abrí un piojo gratis, un supermercado gratis Hice más de 100 regalos Imagínense todo eso en un video solo Me iba a morir Ay, se te va a chorrar De acá a acá Me descas de tomar mi helado Como me excedí un poquito con los videos Y me resultaba imposible hacerlo este año Se me ocurrió cambiarlo Y hacer lo que creo que mejor Hoy es tu cumple Hoy no es mi cumple Igual ahora mientras pasa el video van a entender lo que estoy tratando de hacer Y están nosotros dos que hice ¿Hice dos o tres? Dos Están nosotros dos que hice en mi canal El año pasado y el ante año pasado Y este es como esos, pero diferentes ¿Te acordás de esta locura? Sí No me arrepiento Porque fue algo que me marcó No sé si voy a tener hijos Pero a mi sobrina le voy a decir Me tatué un pene Y estoy feliz con eso Si no vean mis videos Paso a contar que yo me tatué sola Y acá había un pene Digamos que me quise tatuar un corazón Y me quedó un pene Me lo taparon Y quedó una abejita bella Y este me lo hice sola Mágicamente me lo hice sola Mágicamente como si fueran tanto Es hermoso, lo amo Es uno de mis tatuajes favoritos Y me lo hice yo Bien pedo ¿Me dejaste a tu arte? No, 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 no Hay algunos videos que me gustaron Pero igual van a ser imposibles recrearlos Como el cambio de look No porque no me quiera volver a cortar el pelo Sino porque llegó el momento de decirle adiós a alguien Si son sensibles no vean Me está saliendo mucha más sangre Sí gente, murió Mi alito de la ceja Lo voy a hacer así para que no vean Mi amiga, mi mejor amiga Mi compañera Brisa Me estaba molestando mucho Brisa me estaba molestando mucho Diciéndome que mi piercing de la ceja En cualquier momento se cortaba Y tenía razón Pero yo no lo quería admitir Bueno y hoy fue un día caótico Hoy esta señora que está acá Me molestó más que nunca Con que me lo saque Estaba como de un hilito Agarrado el piercing Y bueno decidí hacerle caso A estas horas decidí sacármelo Resulta que Intentamos Intentamos mucho sacar la tuerquita Encima cuánto hace que me lo hice Hace un montón, meses Cuatro meses Y me seguía doliendo Yo me tenía que sacar la tuerquita Hacía un montón de presión No sabía para qué lado era Y no salía, no salía Brisa tampoco pudo Aparte me hizo doler mucho Y mi papá insistía Con que él me lo sacaba Mi papá tiene unos dedos Más grandes que nosotras Y yo decía Papá me vas a hacer mal Y para que se saque las ganas Le dije bueno dale hacerlo Y apenas me tocó Obviamente Me dolió Entonces yo hice Me tiré para atrás Y el arito se arrancó Adiós piercing de la ceja Me hiciste facha Por un tiempito Y ya está Creo que uno de mis videos Favoritos del año Fue cuando me fui al hotel sola No sé por qué Capaz fue el contexto El momento Cuando lo grabé Estaba muy estresada Y era en serio Que necesitaba irme a un hotel sola Y nada Grabé ese video Y todo ese día Estuve pensando cosas Estuve reflexionando Y a ustedes les gustó Y ahora estoy en un hotel de vuelta Definitivamente este video Es uno de los que más me gustó hacer En el año Pero Me gustó mucho hacerlo ¿Sabes lo que es armar 100 cajas? Y armé 100 cajas yo sola Y bueno me acuerdo Que hacía un montón de calor En el parque Tuve un montón de tiempo Bastantes horas Tratando de dar 100 regalos Y organizar con toda la gente Fueron más de 100 personas Porque me acuerdo Que nomás alcanzaron los regalos Para las 100 personas Fue Fue trágico ¿Qué te pasó? Que la última vez que hice un video Para un rewind tuyo Me rompí la rodilla Y estuviste Más a pera ¿Se podría decir que fue mi culpa? Sí Un tiernito por eso No se aguantó la cama elástica No ¿Dónde está la mujer de la casa? Claudia No hay fiesta sin vos Vení que hicimos una fiesta Ahí está, mirá Toma, te trago Mirá tu galán Era necesario ¿Viste este video? ¿Viste cómo me estafaron? Sí No pesa nada primero La vez que me cagaron Esto es una caja vacía Les puedo asegurar Que es una caja vacía O si tiene algo Tiene, no sé Un papel Lo dije en chiste Pero es verdad Me mandaron una caja vacía De un ventilador Para los que les intrigan No reclamé Muy mal No soy una persona problemática Hoy me estafaron de vuelta Hoy pedí otra cosa Y no me vino lo que quería En algún momento voy a decir basta La vida Le devolverá todo lo que dio O sea, no me dio nada No le va a devolver nada a la vida Algunas cosas vuelven de la muerte Hice un tipo de macumba y... Sentí celos ¿Cuántos días grabamos este año? Este año dos Tres No Tres Dos Fueron tres o dos, gente Fueron tres Gracias, gracias, gracias Vení conmigo Feliz que fue el dos Y después de un montón de días Puedo decir que terminé lo que estaba haciendo Que ahora lo van a ver Antes de mostrárselo Les quiero agradecer Por haberme acompañado tanto Y todo el tiempo En el año anterior Fue muy importante para mí Y nada Quiero seguir avanzando Y creciendo en YouTube Quiero tratar de mejorar Casi siempre el contenido Así que espero que estos videos De este año les gusten Y que me sigan acompañando Otro año más Pero nada Ahora lo estoy editando Necesito adelantar el tiempo Y ya tener el video terminado Necesito adelantar esto Tengo mis recuerdos Que en una lugar de Aunque sea tarde Ahora quiero volver Mamá, perdón por no saber Qué día soy Pero prometo No olvidarlo mañana Y esa mierda Que ayer me tatué Quiero borrarlo Como se borraron Tus manos Después de todo esto Cuando ya no haya tiempo Quiera volver a tener Eso que amabas Y esa mierda Que ayer me tatué Me tatué Me tatué Me tatué Me tatué Me tatué Capaz después de todo esto Cuando ya no haya tiempo Quiera volver a tener Eso que amabas Me gusta irme sola Y perderme por ahí Cuando venís conmigo Todo es mejor así Quiero saber qué sentiste Cuando me viste sufrir Todo lo que tenía Te lo di Te lo di Todo lo que tenía Te lo di Te lo di Todo lo que tenía Te lo di Te lo di Ellos quieren saber Lo que yo por 200 Para, para Sacá esto Tráeme azúcar Bien pegadita No me toques la perrita No la mire De ser chiquita Cuando quieran Su primita 0800 Que no piense En lo que pienso yo Quiero soñar Con esa maldita nación Capaz algún día Tenga razón Y quiera llorar Pero no voy a hacer esto En la ocasión Espicylemon.com.ar Espicylemon.com.ar Si te gusta Si te gusta Tu video No olvides Visitarme en el próximo Visitarme en el próximo Visitarme en el próximo Visitarme en el próximo No, 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 no. ¿Vas a descorcharlo?